¡A ver cómo habéis salido, eh, guapo! ¡A ver, pausad los aspectos aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira el Rappi! ¡Ja, ja, ja! ¡Yoshi, ¡Jitarre! ¡A ver, pausad los aspectos aquí! ¡Mario, ¡Jitarre! ¡A ver, pausad los aspectos aquí! ¡Mario, ¡Jitarre! ¡A ver, pausad los aspectos aquí! ¡Ahí, ja, ja! ¡Clarre! ¡Sí, el que me ha aquí, ¡Ay! ¡¡No, no, no, no! . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!